Con motivo de los primeros 100 días de gobierno del alcalde Raúl Cardona González, la Alcaldía les entregó a los ciudadanos diversas obras de equipamiento colectivo y subsidios de vivienda. Los actos se realizaron el 9 de abril y en ellos fueron entregados 250 millones de pesos representados en un centenar de subsidios de mejoramiento de vivienda para que todos los beneficiados tengan condiciones habitacionales idóneas. Además, se entregaron dos puentes del intercambio vial de la Salle, obra que integra el paquete de las 11 intervenciones del Megaplan de Movilidad y en la que fueron invertidos 5.500 millones de pesos. Esos puentes mejorarán la movilidad en este sector, ya que eliminaremos todos los giros de izquierdo, permitiéndonos tener un mayor tiempo de verde para la comodidad entre los envigadeños. De esta manera reafirmamos nuestro compromiso para que en Envigado cumplamos el sueño de vivir mejor.